Romper el silencio No todas las verdades se dicen Eso fue lo que en la calle me contaron Pero yo no voy a dejar que dicen Las verdades que en mi reino me enseñaron Hoy lo bueno es malo Y lo malo bueno Más yo voy en contra del sistema Porque sigo escuchando Esa voz que dice Redimido, ruge y no lo vemos Dale, dale, redimido, dale Abre tu boca, sigue, dale Ruge, ruge, redimido, ruge Siente la boca sin miedo, vamos Redimido, no tengas miedo Tú sabes que llamo contigo Redimido, no tengas miedo Hay mucha presión En la red, en la radio y la televisión Decir lo que yo digo de la forma que lo digo No es muy bueno para la producción Hay una limitante Mi mensaje no le suena interesante Pues como dije una vez Todo lo ven al revés De atrás para adelante Pues tígame el patrán Ya verás que no me juega más Tu baraja, león, más borras Semible y lejos No hay bloqueo para mi mundo Hay esboca y pausa La causa, serio es más Aunque la fuerza me falle Mi voz no se calla Dispuesto a morir en la raya De batalla Quiere que quimita Mierda la voz que me grita Dale, dale, redimido, dale Abre tu boca, sigue, dale Ruge, ruge, redimido, ruge Que entienden la verdad sin miedo Vamos y tú Redimido no tengas miedo Tú sabes que llamo contigo Tú Redimido no tengas miedo Tú ¿Cómo? Tú Hay veces que quiero ser menos directo Y menos sincero Decir lo que quieren oír Pero mi comisión es dura Como el acero Reitero Que mi compromiso Es vitalicio Y para siempre es mi oficio Lo saca de quicio Que si yo estoy hablando Me sigo explotando La gana de Capón Yo sigo fuera de lo común Y te sigo nomás de Hong Kong Lumbando murallas Porque si me sigo nomás de la gana Pero nada que se pasa de la raya No hay tiempo Agresivo Cien por ciento positivo Cállate muriendo Porque el tiempo se vuelve a mando Me sigue gritando Dale, dale Redimido, dale Abre tu boca, sigue, dale Ruge, ruge, ruge Redimido, ruge Que entienden la verdad sin miedo Vamos y Redimido no tengas miedo Tú sabes que llamo contigo Redimido no tengas miedo Ruge, 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 ruge Desde la llave a dos mil Estoy en el dormir Disparando vidra Con el mismo fusil De manera muy útil Han querido mi rival Solo me han hecho más fuerte Tendrán que soportar Mi escritura, mi armadura Y mi experiencia matura Hoy es más pura Mi estructura Y mi victoria segura Del que no canta basura Lírica pura Sigue fluyendo La muerte sigue rugiendo Y su padre sigue diciendo No Dale, dale Redimido, dale Abre tu boca, sigue, dale Sigue buge, ruge ¡Juje, ruge! Redimido, ruge Lo siente la verdad sin miedo Vamos y Dale, dale Redimido, dale Abre tu boca, sigue, entele ¡Juje, ruge! Redimido, ruge Lo siente la verdad sin miedo Vamos y ¡Dú, reblo Redimido no pegando Tú sabes que llamo contigo Tú Redimido no tengas miedo Tú ¡¡acağım Tú ¡¿Eswor! ¿¡Como! Redimido no tengas miedo Tú Tú sabes que llamo contigo Tú Redimido no tengas miedo Tú ¡¿¡Como! ¡¿Como! Death EH DRA Que se dice, eso fue lo que nunca hayan recordado Pero yo no voy a dejar que dicen Las verdades que me dijeron me enseñaron Hoy lo bueno es malo, y lo malo es bueno Mas yo voy en contra del sistema Porque sigo escondiendo, esa post-producción Pedirme por hoy, no hay más Operación Mundial, RUGE 2.0 ¡Gracias!